Vamos a ver un tesoro escondido a más de 40 metros de profundidad. La mina de la Mora Encantada tiene un nombre que le va muy bien, porque es un kilómetro de paredes y techos de cristal que nos dejan con la boca abierta. Pronto se va a abrir al público en Torrejoncillo del Rey. Fue un sueño de un vecino de Torrejoncillo del Rey al que se debe su descubrimiento. Decía que había un tesoro y este señor, junto con el yerno y otra persona, se pusieron a cavar y encontraron la entrada a la mina. Un kilómetro de galerías a más de 40 metros de profundidad, en la que admirar lo que en su día fue un importante yacimiento del lápiz especularis. Es uno de los referentes, pero mundiales, en minería romana, porque la minería romana en gran parte se destruyó en las explotaciones mineras del XIX y sin embargo todas estas minas de cristal de yeso se conservan aquí en la provincia de Cuenca. Este era un material que se exportaba a todo el mundo romano conocido, o sea, a todo el imperio romano era un material de lujo. También conocido como espejuelo, este yeso transparente se utilizaba en época romana como cristal para ventanas. Uno de los elementos que más llaman la atención en esta mina son las picadas que se pueden ver perfectamente de dónde extraían los trabajadores el mineral. Al exterior se sacaba por este pozo. Dos mil años de historia que ahora, gracias a la Diputación Provincial y su Ayuntamiento, ven la luz. Que resplandezca como resplandecieron en su día estos cristales de Hispania por todo el imperio romano y que a nosotros esto nos sirva para el reclamo de turistas y para potenciar y afianzar el sector turístico en nuestra provincia de Cuenca. Visitable en breve habrá una parte dedicada al turismo de a pie y otra al de la espeleología.